Hola gente, mi nombre es Rome de S3, como ya saben, existe un canal llamado Mikeleitor, en cual está a 600 subs de llegar a los 100.000 suscriptores, pero a lo que iba, él está acorralado por un strike, en cual solamente fue por un chiste que no es ofensivo. Bien, Mikeleitor es un youtuber con 99.000 suscriptores, muy cerca de los 100.000, él sube vídeos de curiosidades de países, historias de países ojeras, o algunos vídeos polémicos, últimamente ha estado amenazado con ser borrado su canal, y otro caso, es que le hicieron un mini doxeo, ya que Geométricos Sammy, reveló una foto de Wikipedia, diciendo su nombre real, y su fecha de nacimiento. Su más reciente vídeo era de uno de Perú, la burla de Hispanoamérica, pero Youtube tomó un objeto ofensivo, que era de los come palomas, ya que dicen que en Perú se comen las palomas con sopa, y Geométricos Sammy tuvo una charla con Mikeleitor, y Mikeleitor le dijo que le borraron el vídeo solo por eso, y que Mikeleitor tiene un strike de 3 meses, y si mueve a usar un objeto ofensivo su canal será borrado, por lo que esto es muy preocupante ya que perderemos a uno de los mejores youtubers de la comunidad hispana, en conclusión, Youtube exageró demasiado, ya que puede que haya sido ofensivo el vídeo para algunos peruanos, pero eso no niega que Youtube exageró demasiado, por solo un chiste de los come palomas, y bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!